Hola, buen día, reciban saludos, sean bienvenidos, preparamos otra receta muy fácil y rica, una crema de pollo, ingredientes que necesitamos, pechuga de pollo en trocitos pequeños, crema, agua, mantequilla, ajo fileteado, tomillo, perejil picado, poro rebanado, sal, pimienta, y en un sartén, con la mantequilla, agregamos el foro, para que se vaya cocinando, después de 3 minutos, agregamos el foro, por 5 minutos, el pollo cambió de olor, vamos a dejar que dore, incorporamos el agua, vamos a darle sabor, condimentamos con sal, tomillo, pimienta, perejil, y esperamos a que esté cocido el pollo, lo retiramos de la flama y vamos a enfriar, dejamos de enfriar lo que cocinamos y vamos a licuar, regresamos la mezcla al sartén, la cacerola, que se vaya calentando, y por último incorporamos la crema, la disolvemos, y ya que hierva, estará listo para servir, espero se animen a preparar, es deliciosa y nutritiva, lo podemos acompañar con pan blanco, con lo que sea de su preferencia, que tengan buen provecho, buena tarde y hasta pronto.